Hola mis chicas, preciosa, bienvenidas al vlog el día de hoy, día sábado, día que hay mi amor? ¿Cómo estás hoy? Sábado Sábado 14 Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Sábado 14 de mayo Bueno, pues vamos a Vamos a ir ahora al parque central Chelsea se va a juntar con unas amiguitas de ella Con unas chicas Y nada, vamos a llevarla a ella para allá, para el parque Que compartan un prato allá Y de paso Wilma y yo vamos y andamos por ahí también También Natalia anda aquí, acompañándonos Chelsea por su lado y nosotros por nosotros caminando y mirando Bueno, pues también le queremos agradecer un montón muchísimo a todas ustedes que le han dejado un mensaje bonito a Wilma en el vlog anterior donde le enseñamos el local Wilma todavía no lo ha leído porque Wilma está aún ocupado pero yo sí he estado leyéndolo y de verdad que muchísimas gracias por todos sus buenos deseos que le han dejado ahí a Wilma Deseándote éxito, que todo va a estar bien, que todo es hombre de Dios y que todo te va a salir bien Y que así sean chicas Pues nada, vámonos para allá a compartir un rato para el parque Vamos a salir un ratito de la casa Así que le voy a enseñar un poquito de todo por allá por la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se siente reseco en los labios ¿Ves? Que yo les dije que a mí no me gustan los labiales que se sienten como reseco Este no se siente para nada reseco tampoco Y el color está muy bonito Vamos a ver No sé si dura mucho o no porque es la primera vez que me lo pongo Pero me gustó mucho, de verdad Pinta bien bonito, bien bonito Gracias por ver el video Bueno, ya hemos llegado aquí, chicas bellas Vamos a parquearnos por aquí Ay, mira, ahí tienen un picnic, mira esa gente Hemos llegado, bueno, miren, chicas Ay, como yo amo, me encanta, de verdad La naturaleza Y aquí hay mucha, mucha, pero mucha gente Aquí viene gente que trae los perritos No trajimos los perritos porque Ustedes saben que son tres Entonces es un lío andar con los tres Y da a echar el labio a todo el mundo Así que después los vamos a traer Que no sea un fin de semana Que haya menos gente Pero sí Miren esto, cuánta gente Bueno, miren, me dejaron botada Allá va a Wilma con Chelsea y Natalia Miren ahí cuántos juegos están vendiendo ahí Pila de juguetes, chicas Miren Miren qué bonito para allá A mí me voy a caminar un poquito ahorita para allá Miren, ahí está la chica que yo le regalé la perrita Y ellos andan toditas con sus perritos ahí Pero por supuesto que Nosotros no trajimos lo de nosotros Porque ustedes saben Ay, manchaba, qué grande Miren cómo está la chiquita Mira, mira, mira Moviéndomelo de otra Caiga la Natalia Ay, qué linda A ver, Chase, enséñala Miren cómo está de linda Se parece a Kuki, mira Claire Claire, hola Miren Miren, miren Ay, qué linda Mira, mira, mira Tú me conoces, tú me conoces Mira, como si ella me conociera Te acuerdas de mí Tú te acuerdas de mí, chiquita Sí Ay, Dios Tú te acuerdas de mí Ay, Dios mío Mira, qué linda que está Pero mía Sinvergüenza feca, vieja feca Tú te imaginas Que ella se acuerda De nosotros De la voz de nosotros Pero mía Sinvergüenza vieja feca feca Tú te acuerdas de nosotros, mi amor Sí Tú te acuerdas Ay, 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 ay Tú te acuerdas de nosotros, mi amor Tú le mandas un saludo A Kuki Y a Dacha Ay, qué linda Y a tus hermanitos Sal negro A Noir Ay, 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 ay Qué linda que está Bueno, vamos a caminar ahora Un poquito en lo que Chelsea Mira cómo anda, mira Chelsea y Natalia van a estar ahí Con ellos Y nosotros vamos A caminar un poquito Para acá Y yo no sé quién me mandó a mí A ponerme zapatillas Si yo tenía un hotel y me lo quité Entonces vine a ponerme una zapatilla Pero bueno Vamos a caminar un poquito Para acá Vamos por aquí, mi amor Mira, aquí hay mucha gente Que trae los perritos Después vamos a traer los perritos Pero Que no sea un fin de semana Que no haya tanta gente Porque que ellos no están acostumbrados Tú sabes Sí, se parece a Kuki Sí, se parece a Kuki Ella no está acostumbrada Hasta ahí donde hay mucha gente Y no me gusta Que le ladra Dacha A los niños Pero miren Yo me puse esta zapatilla Oye Pero bueno Nada ¿Qué van a hacer? Caminar con ella Caminar un poquito Caminar Aquí entre los árboles Para allá no me voy a bajar Porque mira Me caigo para allá Pero está chulo ¿Qué van a bajar? Porque mira Una bajadita No, no, no No, no No, papi Esa es la Natalia Que no la veo para allá ¿Tú la ves? No la veo No, sí está atrás Ah, ok Vamos a caminar un poquito Para otro lado Porque donde estábamos Y había mucho mosquito Y esto es súper enorme Miren para allá ¿Qué van a bajar? No, no, lo que pasa es que son mexicos. Dime, ¿te quieres ir con nosotros otra vez? 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 ¿Qué? Qué linda. ¿Qué? 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 Dejamos a Chelsea y a Natalia ya con las amiguitas para que ya hablen de las cosas de amiguitas, la verdad que sí? Claro. Y nosotros vamos a sentarnos por ahí, vamos a dar una vuelta para dejar las niñas solas que ya hablen de sus, se socialicen. De sus temas. Sí, sus cositas, de sus temas. Así es. ¿Cómo entrar para acá? Esto parece... Es que hay muchos mosquitos para allá. Vean, vean. Vean para dónde Jenny quiere entrar. Me gusta. Para la jungla. Para el bosque. ¿Dónde están todos los mosquitos? No, verdad que sí hay muchos mosquitos. Hay muchísimos mosquitos. Se nos estaban pegando en la frente, en los brazos. Pero estaban muy felices. Así es. Ay, qué bonito. Sí. Está un poquito, un poquito oscuro. O sea, muy de tarde. Pero la cámara así, la cámara lo graba bien. Se ilumina bien el área. Así es. ¿No? Vean cómo está Jenny. Como una niña chiquita. Es lindo estar en la naturaleza. Vean las hojas. Lleno de hojas. Les voy a enseñar este árbol que han escrito nombres. Aquí la gente que ha tirado fotos. Miren ese. Dice fotos, videos, estudios y cosas así. ahí dejó de su promoción en este árbol este chico pero está muy bonito aquí chicas está muy bonito o sea yo había venido muchas veces aquí pero siempre que vengo me encanta me encanta porque es que la verdad es que está muy lindo el parque este nos vamos a salir para allá a sentarnos en una banquita porque aquí sí que hay mosquitos y de normal que haya mosquitos porque estamos rodeados de árboles de naturaleza y ha estado lloviendo mucho entonces no son muchos mosquitos cuando llueve mucho me pasó un pequeñito accidente se me despegaron las zapatillas aquí bueno eso me pasa a mí por ponerme esta zapatilla pues yo tenía un hotel y me lo quité mora déjeme enseñarles mi amor señales ahora sí que ando yo linda mira esto se me despegaron sí pero todavía tan funcional todavía no me caigo así que no tengo que cargarte todavía vamos a entrármela para adentro que la gente no se dé cuenta y porque miren van a amarrar así pero ya me jodí así que voy a tener que andar con cuidado para no arrepentirme los pies solo a mí me pasa solo a mí me pasa pero ya me voy a estar tranquila sentadita por ahí miren son son las las 6 de la tarde ya 5 y 59 y a esta hora qué bueno venir porque no está el sol fuerte miren está ya la tarde fresquita a esta hora bueno chicas nos sentamos aquí ya en una banca porque yo ahora no me puedo dar el lujo de haber caminando el parque entero con esta zapatilla pegada otro día tú tienes que venir con tenis porque sí sí verdad pero no como más ella aquí estamos sentada que hay muchas banquitas así estamos sentados aquí y ya ahorita entonces caminamos trachín por ahí y así pero si por lo menos salimos de la casa yo digo que la voz tuya que me da te hace agotera me hace como que si me das relaja me da sueño eso porque cada vez que estoy contigo empiezo a hacerlo tú tienes loco mi amor es verdad siempre me dice eso y que se pone así cuando yo estaba hablando y grabando si mira como no del sol el chin de sol que queda si se puede mirar de frente el sol porque está no molesta tanto no molesta mucho pero sí te pinté amores bueno es ajeno el hombre está pintado sí ay dios mío pues dale y ve bueno y ve así que casi no combinamos casi no combinamos otra vez pero esta es negra y esta es azul pero casi estamos combinando de puntico de de puntico blanco mira ahí viene Natalia ¿qué? qué linda la petita que bonita tiene esa manga ay dios que linda ok ya vi las mangas ¿te gustaron? no ¿te gustaron? o sea sí me gusta Leilo pero lo que ella tenía no me lo tengo ah ok era uno de Tokio Revengers y el otro no me acuerdo de nombre y como viste la perrita toda que linda está así ay qué linda prefiero es de Hanakuku que todavía no lo tengo ok ¿quiere que caminemos por ahí? no 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 pero pero ¿y por qué es esa chata? porque ahora existen en la chata no ahí tú, eres un danses bueno en la chata en la chata mira Shey si quiero estar contigo el perrito o me gusta con gil yo vi no me mediqué están senton sí así que cuando llevo en así sé yo y Está celosa Está celosa Mira, pero A mí no se me arregla Mira, mira Todo se le acuesta a Che Mira, Che No, pero Che Ya sí fue verdad, Che Que te lo va a tener que llevar Llámalo, llámalo Llámalo ¿Quién es tu dueño? Ay, Dios mío Ay, mira Che Ay, qué lindo Ay Ay Ya sí fue Chase ¿Qué, mi amor? No, 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 no Yo todavía no va a tener que ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no O la otra Ya sí fue verdad O la otra ya ya no puede haber más perros, ya es suficiente con lo que tenemos y tú que tú quieres, que tú quieres, mamá te voy a mandar, mira, te voy a mandar la foto que yo tengo de ella, de bebecita, cuando nació mira el perro ahí, modelando miren chicas, lo que me estoy comiendo, parece que ustedes que están allá en Estados Unidos tienen mucho que no comen esto, la abuelita desde que yo estoy niña, así chiquita esto siempre lo comprábamos en la escuela está al revés sí, está al revés, la abuelita y el country club mmm, que fresquito, bien rico el merengue pues bien, ya casi nos vamos chicas, ya mmm buenos días chicas, pues chavos, hoy es domingo, así que les deseo un hermoso fin de semana, bueno, cuando vean mi blog, ya va a ser lunes, ya va a ser lunes, ya va a ser domingo así que tengan un hermoso al principio de semana pues yo ahora es que me voy a tomar mi café me levanté hace poquito y pues voy a poner mi café ya o el mantón un café porque se levantó primero que yo entonces entre chelsea y willman se tomaron el café y yo pues estoy en casi me levanté y voy a poner mi café miren aquí tengo mis moscadas rayadas que le voy a poner un poquito con los dedos esta cantidad yo de todo modo tengo mi mano limpia porque me la acabe de lavar porque es más de la derecha y listo vamos a poner mi café y me voy a hacer un pan tostado para comerme eso y bueno déjenme apretarla bien la hora y ponerla al estufo bueno hoy este pensamos willman y yo ir a hallar a echar agua limpiar un poquito porque todavía no no iba a limpiar mi café con mi fuego lecto pues sí como les digo creo que yo vamos a ir hoy allá a limpiar un poquito si no te vamos a ir mañana y claro que le voy a grabar un poco para ello voy ahora a lavar un sartén para poner a mí a tostar un pan para comer pelo con mi café bueno pues nada mi chica miren me estoy recién levantada ya me lavé mi cara me puse el cero así que ahorita pues me me doy un baño me maquillo un poquito y queremos ir a la misa pero esta tarde porque ya la misa de la mañana ya pasó así que esta tarde quiero quiero ir a la misa así que bueno bueno me voy a poner a tostar mi pan ahora para hacer nada porque me estoy con mucha mucha demasiada hambre porque anoche anoche no se me bien lo que me comí fue algo ligerito entonces tengo demasiada hambre así que déjame preparar mi pan bueno ya subió mi café voy a tostar estos dos panes porque dios mío mi estómago me estaba rojiendo así que me voy a comer dos panes tostados si tengo mucha hambre voy a dejar un ratito para dar la vuelta en lo que voy echando mi café en la taza madre buen día ahí está Wilma mire estoy haciendo algo estoy hablando con la señora del local porque ya le tiene que mandar una información para Wilma sacar el contrato de la luz entonces pues ahí ellos están hablando bueno le voy a echar mi café acá y por supuesto ya Wilma tomó café pero yo le voy a dar café de todo modo porque Wilma es un cafetero vamos a guardar la luz moscada y serví el café me lo voy a tomar así sin leche me gusta así en la mañana café negro bueno déjame chequear los panes para la vuelta yo te voy a comer un pan mi amor te voy a comer un pan una esquina una esquina la mitad de uno la mitad de la mitad de uno ok bueno ahí lo voy a dejar déjame echarle el azúcar saluda señorita hola hola como están buenos días que el señor me lo bendiga a todos y que les dé un hermoso día a todos los queremos mucho y gracias por estar ahí gracias por comentar gracias por dar su like y nada para adelante y gracias por todo el apoyo que te han dejado mucho mi amor yo no he visto los comentarios del cielo si es sincero todavía no lo he visto tengo que leerlo y darle gracias claro que sí claro así que sí este wilman sí es raro que wilman no leído los comentarios que ha estado ocupado porque wilma lo lee primero que yo ustedes pueden creer primero que yo lo lee wilman bueno miren ahí saque un pollo que también el friso está súper congelado miren lo saque para poner a cocinar temprano y voy a hacer un arroz y una habichuela entonces voy a sacar mis panes entonces me voy a poner a cocinar al ratito que ya termine de tomarme mi café para hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy y no se nos haga tarde así que yo le voy a continuar otro blog mis chicas este voy a pedir este blog aquí voy a continuar otro ahorita voy a poner a cargar mi batería y voy a pasar estos clips a la computadora así que bueno pues nada me despido de ustedes aquí en este blog no se les olvide comentar dejarme un like y pues las amo mucho y nos vemos en el siguiente vídeo así que baila estamos y les mando un besito chicas lindas nos vemos en el próximo